Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Vamos a empezar nuestro viaje por el mundo con ensaladas. ¿Qué le parece? Fíjense que la primera parada va a ser en España. Hoy tenemos una ensalada española que se llama Pipirrana. Mire usted qué nombre tan curioso. Y ¿saben quién es también mera curiosa? Que cómo me gusta a mí que esté conmigo todo el tiempo, la señora Lupita. ¿Está el señor Lupita? Curioseando como siempre, pero feliz. ¿Cómo se llama la ensalada? Pipirrana, señor. Va a estar conmigo desde el pipi hasta la rana. Muy bien, señor. Se queda conmigo todo el programa. Fíjense que ahí le tengo listo su chile, que yo sé que usted no era buena para picar chiles. Fíjense que vamos a hacer cuadritos, digamos, como de este tamaño. Como así, cuadrito. Y esta lleva chile rojo y chile verde. Entonces tengo ese chile que está mitad rojo, mitad verde, se fijó. Y lleva tomate también. Vamos a empezar por ahí. Mire que el asunto es que queremos pelar los tomates. Mira, el huevo también es para esta ensalada. El huevo también lo lleva esta ensalada. Yo me adelanté y le quité la cáscara a uno. Porque quería probar el truco. Ya empezó pelando el huevo, señor. Yo empecé pelando el huevo, pero dije, dejo otro porque ahí no me sale bien el otro tal vez. Enséñeme el truco, señor. Solo se le juega así. Ay, así se hace el huevo, mire. Sí, mire, se le juega bien bonito al huevo. Así también. Y ya sale la cáscara. Se deja pelar fácilmente. Fácil. Mira, qué belleza. Salió buena usted para pelar huevos, señor. ¿Verdad que sí? Y para muchas cosas más. Usted para todo salió muy buena. No, 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 hay que quitarme méritos. No, no la podemos limitar solo a pelar un huevo, ¿verdad, señor? Pues dice, señor, de que vamos a pelar uno de nuestros tomates. Porque esta es una ensalada, como le dijera yo, como salsosa. Ya ve que hay una sopa que hacen los españoles que es como ensalada vuelta a sopa. Y esta es una sopa vuelta a ensalada. Dice que es cremosa, como le dijera yo, bastante líquida. Porque lo usan los españoles para remojar panito. Ah, qué rico. Figúrese. Para sopear. Entonces, como es tan delicada la ensalada, vamos a ser delicados nosotros también. Y la gran delicadeza es de que vamos a pelar el tomate. También. Entonces le hacemos una sucrucecita aquí. ¿Se acuerda la telenovela que hay a usted? La Cruz de Marisa Cruces. Ay, allá lejos, ¿por qué? No, no es muy de novela. No, no es muy de novela, si usted la seña. No, mieras que no. Entonces, ahí los aventamos 30 segundos. Mire, pues. Mira, mira, está bien así. Y uno. Y dos. Está un poco pequeño aún, mi señor. Ay, pues, más grande. Si quiere, pero bonito está. Ahí. Bonito está. Ah, mire, mal no puede quedar, señor. Ahí está bien mejor. Mira. Ahí está muy bien. Muy bonito está, mi señor Lupita. Ahí vamos. Todo lo que usted hace está bueno. Entonces, fíjense que todos estos ingredientes se pecan así, finones, para que le quede, como le decía, una ensalada caldosa. Porque ellos, como acostumbran, es que esta salsita la acompañan con alguna otra comida, por ejemplo, con huevo duro. Le ponen el huevo adentro, digamos, que le meten el huevo de una vez a la ensalada desde el principio. Y otra cosa que le pueden poner es el atún. Solo que eso no se lo ponen desde el principio. Estaba leyendo, fíjense, señor, como viene de España esta ensalada. Dicen que es del sur de España, allá por Andalucía. Que me confundía yo, que creía que Andalucía era Andalucía, con su mal guapa, decía yo, fíjense. Pero no, fíjense que es la parte de abajo de España, que dicen que hay ahí un lugar que se llama Jaén. Y sabe que queda muy cerca de Jaén, para ahí arribita, Arjona se llama el lugar, fíjense. ¡Ay, Mirce, me emociono yo, solo donde leo el nombre! ¡Ay, ese no, ese no lo había oído yo! Figúrense, ahí cerca de Jaén está esa provincia de Arjona. ¡Ahí está Arjona! Mira, pues, no nos había contado nada que tenía propiedades en España. ¡Ay, cálce, de propiedades no hablemos que le vamos a tener que extinguir el dominio sello! ¡Verdad! Pues entonces, fíjense, por ahí, por el sur de España es que acostumbran mucho a eso, y como ahí hay pueblos de pescadores, ya los 30 segundos se me fueron de largo, son pueblos de pescadores, figúrense, entonces acostumbran ponerle, ya se diga el atún, que es, digamos, una conveniencia moderna, eso de encontrarlo en lata, o le ponen pepescas fritas. ¡Ay, qué rico! Pepesca, le digo yo, porque así le llamamos aquí, ¿va, señor? Pero ya no, aquí ya no hay pepesca. ¡Ay, no, señor, aquí! Ya no se consigue. Unos en la pesca y otros en la pepesca. Y otros en la pepesca. Ahora se quedaron todos en la pepesca, porque ya no, uno ya no cae. ¡Ay, cálce! Pues ellos dicen que hacen sus pescaditos fritos, y es una comida muy popular, digamos así, del pueblo, que entonces cuando se juntan con sus canastos de pescados, que ellos ya fueron por ahí a hacer la pesca, hacen su pescado frito y lo acompañan con esta ensaladita, que se llama la pipirrana. ¡Ay, qué rico! Muy sencilla, fíjese que le lleva su tomate, cebolla, ahí seguimos con lo tradicional. Con lo tradicional. Se pone mera coquetona, que se le agrega su chile pimiento, sus aceitunas. Fíjese que la aceituna, usted no me pregunte por qué, pero a mí me gusta cortarla así en su rodajita. Como ya ve que dijimos que esto es mero delicado, pero aquí me resultó más grande el caldo que los huevos, fíjese, más grande el cuchillo que la aceituna. ¡Eso estoy viendo! Entonces, esto le da su poco de sal. Fíjese, mi figura, ese seño que mi patojo me estaba diciendo que como yo soy cliente de las remesas del Banco Industrial, que si quiero mi préstamo para arreglar aquí atrás donde tengo los pollos y esa parte de ahí, de que me dan mi préstamo hasta de 25 mil que exaledis, fíjese, así para diferentes usos. Solo por tener cuenta en el banco. Porque ahí tengo mi cuenta y ahí recibo mis remesas. ¡Ay, qué bueno! Entonces ya tiene uno cuello con EOS. Él me dice, solo anda ahí, mamadita, bien te lo emprestan y yo te voy mandando para la que lo pagues, me dice. Bueno, saberlo, mira. Fíjese, como él, por pocos es que me manda, pero entonces el banco me lo adelanta, digámoslo así. Ay, cada día me asomo más del servicio de ese banco. ¿Verdad, señor? Sí, por eso mi banco industrial yo no lo cambio. Mire, y mi patojo que ahí es donde me manda. Es cállese, que solo ganas picando las aceitunitas para que estén ya listas cuando esté lo demás. Y tenemos aquí los tomates, mire, que los... Ya les dimos un sublanqueón, mire cómo pelan de bonito, pero no están cocidos, que no fue ni un minuto, ni siquiera como cuando vuelve a empezar a herver el agua. Cuando avienta usted sus tomates, ahí los saca. Yo los pasé nada más por agua templada, agua del chorro, para que entonces no se vayan a cocer, pero se pelan muy bonitos. Mire, y esa es una delicadeza, como le decía, ¿verdad, señor? Sí, sí, sí. Una delicadeza que usted pele su tomate. No es lo mismo pelado que sin pelar. Exactamente. Y en veces que le pide con su cáscara, va, señor. ¿Ese cómo lo vas a hacer? Fíjese que este picadito fino también, así como su chilito. Bueno, esto viene siendo una especie de chirmolito. Pues para nuestros ojos sí, señor. Sí, ¿verdad? Para ellos los españoles es ensalada. Fíjese, solo que esta no nos la enseñaron cuando vinieron. Entonces, mire, así algo picadón. Aunque figure ese seño que hay muchas variantes, porque este lugar de Jaén que yo alimentaba, es de los que más hacen la pipirrana. Pero como los chismes, todo el mundo se entera, entonces hacen la pipirrana de diferentes maneras. Si solo investigando en el internet, yo vi como unas 10 fotos diferentes. No me digas. Unas más trozudonas, unas más chiquitonas. Entonces, me gustó la idea de hacerlo así, más chiquitón. Más intermedio. Digamos poco más o menos intermedio. Porque ni modo que lo vamos a licuar de una vez, le perdemos toda la gracia a este asunto. ¿Qué te parece esa cantidad? Si quiere termine con la puntita del chile, señor. ¿Es más difícil la puntita, no? No, mire. Mieras que este chilito está muy bonito, se deja bien, tranquilo. ¿Se deja picar? Sí. Es que el chile pimienta es una gran cosa, pero así como lo está haciendo usted, es más fácil de picar. Y en todos lados lo podemos meter también, el chile que le da un gran sabor. Hasta, fíjese que hay quienes para cocer frijoles le meten su pedazo de chile. Y ya te había dicho antes, todas las propiedades que tiene el chile. que no es decirlo así con desprecio, ahí le vamos a meter un chilito. No. No. Le vamos a meter un señor chile. Ah, sí, mire. Exacto. Ah, sí. Fíjese que ese que fue lo que me dijo que tenía, vitaminas. Vitamina C. Ay, cállese. Mita. Miren la C. Sin hacer burla, pues. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está, miren. Entonces el tomate está escaldado. Escaldado le dicen. Escaldado. Escaldado le dicen así cuando se hace así para pelar. Se le pasa por agua. Pasadito por agua hirviendo. Y antes de que vuelva a hervir, se va con Pancho. Con su agua al tiempo. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces su cebollita. Ahí está, mire. Entonces fíjese que hay quienes que lo hacen de dos maneras diferentes. Lo puedo revolver. Mésclelo con usted quiera, mi señor. Fíjese que hay unos que le hacen el huevo picado. Ajá. Completito se lo ponen ahí. Hay otros que dicen, a ver, ahí vamos a dejar para que se mire. Hay otros que dicen que lo que hacen es que la yema del huevo se la mezclan con el aceite y el vinagre. Ah, cómo no. Pero a mí como que me llama la atención picar el huevo y aderezarlo aparte. Sí, verlo, verlo así de dos colores. Pues sí siento yo, porque si no la yema se nos va a volver aliño. También, no. Me gusta más la idea. Le gusta más la idea, señor. Sí. Que ya ve que en la cocina nada está escrito, señor. No, y se puede jugar de todas formas con todo lo que uno tiene. Mira, está nuestra Guatemala bendita que de todos nos da. De todo tenemos, va, señor. Verduras de toda clase, todo el año. De toda, exacto. Esa es una gran cosa. Se la podemos combinar, que ni se imagina uno cómo. Pero mira. Sí, bendición, Fíjese. Es que hay lugares en otras partes del mundo donde dicen de que por un aguacate pagan lo que ganan en un día de trabajo. Imagínate. Aquí también depende de qué sueldo mínimo estemos hablando. De qué trabajo estás hablando. De qué trabajo estemos mencionando. Exacto. Entonces, esto va de wiki. Siempre y cuando sea trabajo. Eso sí. Que lo otro se llama de otra forma. Entonces, ahí, que no se nos deshaga mucho el huevo. Muy bien. Y tenemos aquí, vamos a ver, como una cucharadita de vinagre. Para que no nos arrebate el vinagre. Ahí está, una y media. Ok. Y ya. Y suficiente aceite de oliva. Se me había olvidado el aceite. Este sí pide bastantito, mire. Este pide bastante aceite de oliva. Ahí está un solito. Sí, para que se pueda sopear con el panito. Exactamente. Si le quieres un poquito de sal, ¿cómo dice usted? Tipo lluvia. Tipo lluvia, mire. Sí, ahí estamos. Eso es, ahí está. Échale la meneada y le echamos, se la probó, ¿seño? Echamos la meneada. Usted mire, aquí ya estamos listas para que aquí no ha pasado nada. Pero va a pasar. Podría ir pasando algo, mire. Porque esto no te va a durar nada. No dura nada más, señor. ¿Qué dices si estas aceitunitas se las salpicamos ahí? Se las ponemos encima, enteritas. Pues ahí se van de adorno tan bonitos que estuvieron las rodajitas. Ahí su adorno y la aceituna, es mera sabrosa. Muy bien, Rome, qué delicia. Pues sí, esas aceitunas, ahí estaban desde los tamales, señor. ¿Los tamales de cuándo? Los tamales de diciembre. Bueno, estas tardan mucho. Esas, como ellas vienen, escabechadas en vinagrasa y listas dentro de su cuento. Eso tarda mucho. Entonces vamos a guardar la cebollita. Muy bien. Y a ver, hoy les dejamos una ensalada mera curiosa. Ya, comé. Y prepárense que todo el mes vamos a tener ensaladas poco comunes y bastante sabrosas. Y saludables. Para recordarnos cómo fue que hicimos esta ensalada, número uno, ponemos a escaldar el tomate para poderlo pelar. Número dos, picamos que tomate... Ponemos a endurecer los huevos también para... Ah, ahí sí, señor. Tiene toda la razón la ceño. Número uno es el huevo. El huevo. Primero endurecemos los huevos. Segundo, pelamos los tomates. El tercer paso, picar las verduras. Picar las verduras. Y como por último, aderezar. Vea, con su... Vinagrito. Aceite, vinagre y sal. Y una pizca de sal. Una pizquita de sal porque la aceituna quiera que no, le da su saborcito. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial.